Muito obrigado DJ Paka La Production Y la tuca noria Ajá, monga en que chuelo Pasa mano kiwa kipo A quien la toma que la tuco hanaka Nena yo la mana en Japan Ika lena unko wanyu kwao Kwa la mini nchina nako Kimbelo hii machangina na papa Na mama nila kwe kumaya Eh, kweni kweni povo penemuhana Nyumba makalakate ndu Kweni kweni mafako penemuhano Tuelawa ni kumele lako A papa misa y di rafa y di Na mama rumi narumando wikoni Mi va mato mano momu A la kiya reda mi momu I distretila yon tibwe isentuyo bambari Mi tinka laka Mwani Eh, mi va mato chena naka anju Ako yotele takihana Ya, itempiwelela kambifama Mapakotele kihana monanaya Mi va mato chena naka wipo Akina ya kona oto Ako yotele pikiwa liaya Ako tena nuiro waniwo shanga Eh, mi va mato chena naka wipo Nyo muzika chinrumanyu cha anjo Akina yo kuhalata ativeleka Akina yo kuhalata weleaka Eh, keta keta kipa kono Atu wakona ya kono sikini Kikwede kweni mitako chinchinye Chabaraka katha hiaka Kukalifinderu, nusralieru Nupederu, meliore kwa ardhare Eh, muwani Eh, shonde shonde papa mama Mama mwelo tene Nima pia mwena tene Kuita wakaki ele di e sante Kuita wakaki ele di e sante Kuita wakaki ele di e sante Voce es mi brazo derecho Artiles Daiga Abudule One the bestie for heart Mister non brinca Don't start Don't start Don't start